Niña de cristal Niña de cristal Podrás llorar Podrás amar Y ahora que ha pasado tanto tiempo Y los castigos solo son recuerdos Quieres dominar, quieres follarme Me atas, me aprietas, me tocas las balas, me usas, me tiras y no dices nada Y quieres reír de mí Quieres reír Quieres reír La, 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 la La, 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 la La, la la la